Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Bitcoin. Bueno, pues en este nuevo vídeo tenemos muy buenas noticias para Ethereum, pero especialmente para Bitcoin. Ahora después os voy a revelar los motivos por los cuales podríamos tener una mejoría de precio de cara a los próximos días para Bitcoin. Y las altcoins, ojo, porque podrían caer por debajo de los precios que tenemos actualmente marcados en el mercado. Como siempre antes de arrancar vamos a tratar de analizar un poco la situación del mercado y sobre todo el gráfico que estoy proyectando que es de Bitcoin. Actualmente nos situamos en los 25.597, estamos cerquita de los 26.000 y de hecho pues habíamos tocado la marca, bueno nos hemos quedado muy cerquita de tocar la marca de los 26.000 dólares. Justamente en esta vela que hemos marcado ayer anoche, el precio estuvo rondando los 26.000, nos hemos quedado en los 25.757. Y es que ahora mismo el precio de Bitcoin sigue lateralizando en los 25.000 dólares. Muy importante decir que hemos dejado atrás la marca de los 24.000 porque habíamos visitado el soporte en la marca de los 24.741. Y parece ser que Bitcoin ahora mismo va a seguir en esta misma línea, va a seguir lateralizando en los 25.600. Entre los 25.000 y los 26.000. Sería bastante favorable para el precio de Bitcoin que volvamos a recuperar durante este fin de semana la marca de los 26.000 dólares que más o menos hemos estado antes de este pequeño colapso que se ha producido en prácticamente todo el mercado. Tendríamos también como punto clave también la resistencia los 28.110, este muro que habría que romper. Ahí tenemos una presión de ventas descomunal y por eso el precio de Bitcoin es rechazado constantemente. Pero como digo, ahora mismo estamos en una situación bastante delicada en el mercado a raíz de las últimas demandas iniciadas por la SEC y también por la FED. Que bueno, al fin y al cabo no ha aumentado esas tasas de interés pero podría aumentarlas de cara a las siguientes reuniones. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recomendar Bitbubble donde podéis comprar Bitcoin y está un total de 194 criptomonedas. Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro y además este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios simplemente por registrarte y verificar tus datos. Además se puede depositar utilizando Paypal. Así que abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado os estaré dejando el link del registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguirlos de forma totalmente sencilla esos 10 euros. Ahora bien, vamos a fijarnos en la siguiente noticia que esto puede ser una bomba tanto para Bitcoin como para Ethereum porque Celsius que es un cripto prestamista que ha colapsado. Bueno, parece ser que va a liquidar todas las altcoins que tiene actualmente en su reserva para comprar Bitcoin y Ethereum. Y aquí lo tenemos, fijaros, dice Celsius hace un movimiento impactante, se venderán miles de millones en altcoins por Bitcoin y Ethereum. Bueno, ya sabéis que esto va a provocar una tormenta como dice esta noticia, va a provocar bastante volatilidad en el mercado de las altcoins. Y aquí tenemos lo siguiente, el difunto cripto prestamista Celsius Network busca la aprobación judicial porque aún no está aprobado de forma judicial la nueva renovación, bueno, no la renovación, sino la remodelación de los fondos de Celsius. Fijaros, dice, busca la aprobación judicial para liquidar altcoins excluyendo las reservadas para cuentas de retención o custodia en Bitcoin y Ethereum como parte de su plan de resolución del capítulo 11. Dice, a pesar de la aprobación del comité oficial de acreedores no garantizados de Celsius Networks, dice, el plan enfrenta obligaciones, bueno, objeciones, perdón, del abogado que representa a los clientes de Celsius citando presuntas violaciones de las leyes de préstamos al consumidor. Bueno, pues tiene un montón de problemas Celsius, pero ahora mismo se encuentra en un estado ya de colapso, ha colapsado, está en bancarrota. Y tenemos lo siguiente, que quieren ahora mismo salvar sus fondos vendiendo las altcoins en Bitcoin y Ethereum. Dice, que gozan de una amplia aceptación y una alta liquidez en los criptomercados. Dice, esta liquidación garantiza la facilidad de comprar y vender estos activos según sea necesario, evitando posibles problemas de liquidez asociados con altcoins menos conocidos. Lógicamente, Bitcoin y Ethereum son bastante más sólidas en el mercado, fluctúa un poco el precio y no tenemos grandes reapuntes. Sin embargo, las altcoins sí que tienen bastante más volatilidad. Y entonces, lo que están buscando es tener un poco más de sostenibilidad, un poco más de estabilidad en esa reserva. Y sobre todo ahora mismo, como estamos viendo que el mercado está bastante inestable, lo que quieren es evitar esa volatilidad vendiendo las altcoins por Bitcoin y Ethereum. Pero claro, esto va a poder provocar bastantes movimientos agresivos en el mercado, porque podríamos tener un desplome aún peor en las altcoins. Y al fin y al cabo, las que se van a beneficiar de este movimiento va a ser Bitcoin y Ethereum. Y por eso digo que se puede venir una subida de precios, una recuperación para Bitcoin y Ethereum. Así que hay que estar muy atentos a estas noticias, porque si tenemos la aprobación judicial de cara a los próximos días, podemos tener esa liquidación de las altcoins y las compras por parte de Celsius a Bitcoin y Ethereum. Y esto, como digo, podría motivar una recuperación para estas dos grandes criptomonedas, pero el resto del mercado tendría pérdidas aún más agravadas después de lo que estamos viendo actualmente en el mercado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.